Te miré con la chava que hoy gana, que bebita se ve todavía Yo sospecho y me late que aún, no hay pelícanos en la bahía Todavía huele a talgo el pañal, ahora sí te pasaste de veras La verdad parece tu bastón, cada vez que te veo por la calle con ella A tu edad pega duro el catar, que ridículo el tuyo, la neta De la mano se ven revaciados y aparece Romeo y su nieta 30 y 30 todavía es pasable, pero tú ya estás muy pasadero Pobre güey, luces viejo y cansado, ya no sirves ni para el arado Todavía huele a talgo el pañal, ahora sí te pasaste de veras La verdad parece tu bastón, cada vez que te veo por la calle con ella A tu edad pega duro el catar, que ridículo el tuyo, la neta De la mano se ven revaciados y aparece Romeo y su nieta